Los verdaderos siempre se juntan Ay, dale pa' ya maniga Nosotros somos los que controlamos Los que tenemos los rangos maniga Estamos en la esquina trabajando Pa' buscarnos la comida Es que nosotros somos los que estamos controlando Los que tenemos los rangos maniga Estamos en la esquina trabajando Estamos en la oficina cocinando Esa es nuestra forma de vida Estoy metiendo mano, moviendo picha De risita matando la chicha Exclusivo de estreno con ropa del rastrillo del primo Richard Todas las sicarionas de mi pen con huevo se encaprichan Si la vena se me hinchan y hueliendo me relajo No te miento hasta la vida mía, me importa un carajo Yo vengo de abajo y aunque esté un poco quitado de la calle La gente mía se encarga de esos trabajos Machetes, untaos con ajos y balas santificadas Pa' hacer la verdadera psicopatada Esto no es de boca, loco no es baba La gente fuerte, ultra mega universal Ahora es mi manada Si no te agrada prepara tu sepultura Que voy a controlar el panorama con mi locura Es que son pura basura Más de la mitad de los raperos que están representando nuestra cultura Se siente la calentura cuando tiro un verso Es que nosotros somos los que estamos controlando Lo que tenemos los rangos maniga Estamos en la oficina cocinando Esa es nuestra forma de vida Me localiza la local en un local tu sabes Entre los huesos Tengo 19 y me tira gente de 30 La 9 mueve el bullete de tu parienta Aguanto con un maca en la mano la gran tormenta Y sigo esperando a que llueva en los de 50 El triángulo SL no está en venta Es la empresa de tu empresa la que nos paga la renta Hermano tengo locas desde niño a la asistenta Dice este puto niño ni se calle ni se sienta No hablen mal de mi madre ni mi parienta El humo de este fly se condensa a cámara lenta Desde que me escuchan los clientes se me aumentan Y me hablan de la música en vez de la compraventa Nosotros somos los que controlamos Los que tenemos los rangos maniga Estamos en la esquina trabajando Pa' buscarnos la comida Es que nosotros somos los que estamos controlando Los que tenemos los rangos maniga Estamos en la oficina cocinando Esa es nuestra forma de vida Agente fuerte 930 El triángulo VF Studios Estudios Los zánganos por la emergencia El vaquerico El Keat Mi Davile, mi Kie, mi SC Puro zángano maniga Tu sabes todo Mi hermanito personal el porco El Quinquillero Neto Ultra Mega Universal Ay Víctor R. Sualo botoncito Siempre activo repartiendo saranana Ha 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 hot Uh Oh Gracias por ver el video.